Mi corazón se desgarra, mi tierra natal se aleja El horizonte se traga, las verdes colinas y el mar azul Dejo atrás mi pasado, mi familia y mi gente Un torrente de emociones me inunda sin control Adiós a mis bosques frondosos, a mis ríos cristalinos y a mis cielos de libertad Adiós a las risas y cantos que llenaron mi infancia A las historias de mi pueblo y a las sabidurías estar Continua a mirar a mi hogar, donde mi alma nació Con valentía en el corazón, hacia lo desconocido voy Dejo atrás mi vida, pero llevo su ausencia en mí En esta despedida amor, por ti siempre vivirá aquí ¡Gracias! 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 Con fuerza ¡Gracias! Dejo atrás mi vida, mi identidad, mi esencia Para adentrarme en un mundo desconocido y cierto Pero A valentía te acompaña Tu espíritu fuerte te guiará en este viaje Recuerda siempre tu origen Tu sangre por fatal, y lleva con orgullo nuestra herencia, tu corazón Compensarte con mi tierra natal, pero la esperanza me impulsa hacia nuevos hombres Llevaré conmigo el legado de mi pueblo, y lucharé por un futuro mejor, donde te la vas sin querer Enfrentarás desafíos, lo sabemos, pero en tu inteligencia astucia te abrirán camino No olvides nunca el amor de tu familia, estaremos contigo en cada paso que des, hija mía Trombo de ti es nuestro orgullo, tu viaje es de libertad Trombo de ti es nuestro orgullo, tu viaje es de libertad Tajo me muestra y comparte mi dolor y mi anhelo Adiós a mi tierra natal, a mi pasado y a mi ser Me embarco en un viaje con la esperanza de florecer Con la esperanza en el corazón y la mirada al frente Me enfrento a lo desconocido con mal en ti, ay sin miedo Me enfrento a lo desconocido con mal en ti, ay sin miedo Me enfrento a lo desconocido con mal en ti, ay sin miedo